Story time de cuando mi supuesta hija se le ha embarazado de mi esposo. Bueno, cabe recalcar que ya hace más de un año, por eso saco el valor para contar. Bueno, sucede que yo viví en Cabarete, mi ciudad bonita que me encanta, mi pueblo bonito que me encanta. Yo viví allí con mi niño más pequeño y conocí a Juanito, así le vamos a poner, le vamos a poner Juanito. Bueno, nosotros nos enamoramos, nos conocimos, nos enamoramos, empezamos a salir y todo aquello. Al cabo de un tiempo decidimos mudarnos juntos. Bueno, la situación no era tan buena porque solo trabajaba él y yo no trabajaba. Luego yo me conseguí un trabajo de supervisora de restaurante en Sosua, recuerdo como ahora. Me sentía bastante cómoda, no lo niego. La situación fue mejorando muchísimo, nosotros fuimos adelantando mucho, nos mudamos en un apartamento. O sea, vivíamos en un apartamento de una habitación. Pero en el transcurso del tiempo que yo vivía en el apartamento de una habitación, yo conocí a Lucía. Le vamos a poner Lucía. Ella vivía en una casa de una señora muy amable y cariñosa, ella, que no era su mamá. Entonces ella no tenía dónde estar. La señora la tenía porque le tenía mucho cariño y porque ella, como les digo, todo el que quiere ir a esa casa y a quedarse, va allá. Que es como esa persona que, como que le gusta recoger gente. Ok, bueno. La chica vivía ahí, pero la chica no quería estar ahí, según lo que ella me contaba. La niña tenía 12 años cuando yo me la traje para mi casa. So, yo la llevé a mi casa, ella siempre estaba conmigo, me ayudaba con los oficios, esas cosas. Ella y mi expareja se conocían antes de mi expareja y yo conocernos. La niña, como les digo, no tenía dónde estar, estaba pasando por una muy mala situación. Ni siquiera a sus 11 años, a 12 años casi mente, se había puesto un bracel nunca en su vida. Esta niña, como les digo, estaba como en una situación incómoda y yo decidí llevármela a mi casa. Donde yo vivía con mi esposo. Pero nosotros cambiamos de casa. O sea, antes de yo llevármela, nosotros cambiamos de casa. Yo me mudé en una casa de dos habitaciones, más bonita, más grande. Y la he para la segunda parte porque ya se me acabó el tiempo. Storytime de cuando mi supuesta hija salió embarazada de mi esposo, parte 2. Menciono mi ex-exposo o mi expareja, como le digan aquí en Dominicana. Siempre decimos mi esposo aunque sea pareja, ok, ya. Cuando viven junto ya. Bueno, me quedé en la parte de donde nos mudamos y todo. Que ella se quedó conmigo en mi casa. Cayó la cuarentena. Lo voy a resumir porque la gente está preguntando demasiado y pidiendo que resuma. Cayó la cuarentena. En la cuarentena tuve un accidente. Yo me hice cargo de la casa, de todo, de todo, de todo. Lo mantuve como si fueran mis hijos. Me la llevé de tienda. Le compré mucha ropa. Le compré brasiles. La puse como una niña normal a vivir en mi casa. Porque no era buena su vida y era mi hija. Los chicos la enamoraban y yo no, eso es una niña. La defendía hasta de mis amigas. La defendía muchísimo. Siempre estaba ahí con ella. Hablábamos mucho. Me decía que su mamá la abandonó desde pequeña, qué sé yo, no sé cuánto. Y yo siempre estuve ahí. Le día de mostrar que ella tenía una familia conmigo. Mi hijo era su hermanito Menón y mi esposo, según él, era su papá. Bueno, nada. En la cuarentena volvieron a abrir. No sé si ustedes se acuerdan que en la cuarentena volvieron a abrir todo como durante más o menos un mes, algo así, no sé. Y yo volví a trabajar. En el transcurso de ese tiempo, donde yo volví a trabajar, bueno, ya habían pasado más o menos dos años. La niña, cuando le estoy haciendo este cuento, la niña tenía 14 años ya. Y porque estoy resumiendo todo, porque la gente está pidiendo que resuma. Y de ahí, entonces, las cosas empezaron a cambiar. Ya que ella era grande, yo le acepté un noviecito, que por ahí es que viene la cosa. Porque ella siempre me decía, no, qué sé yo, que él siempre me enamora y que el otro, ya tiene 14 años. Ella me dice que le acepte un noviecito y le digo que sí. Y bueno, ahí ellos están juntos, terminan, vuelven, terminan, vuelven. No sé exactamente en qué momento. Ellos se quedaron juntos porque borré muchas cosas de ese pasado turbio. Y nada, yo volví a trabajar. Después de eso, las cosas cambiaron mucho. Yo empecé a construir aquí en Puerto Plata y en las puertas de Puerto Plata, cabarete, la hay para hacer tercera parte porque ya se me acabó el tiempo.